¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo de reacción Rechonando a Unusual memes Volviendo a rechonar a Unusual memes Vamos a ver si me causan alguna risa Así que bueno, ayer solamente voy a hacer esta compilación y ahí termino Voy a durar un poco más Así que... ¡Vamos allá! ¿En serio? Hace como el de Gitar Se pegó en la cabeza Se asustó porque... Tocó... Bueno, tocó una nota del piano pero se asustó ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estále a como muy... musical! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿P probandol? ¿No puedes ver que es lo que es? ¿Qué es padre? Puedo borrarme ¿Pueste? se le va 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 qué onda por qué se tiró así y no pudo hacer algo para el estilo 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 6 6 7 7 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 19 19 20 20 20 21 20 20 21 22 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 Un balón de... baloncesto No sé Qué ilógico Señor Poca pregunta Oh jesus christ this is so unsafe Oh my god Ahhh It's fucked up ¿Qué les pasa? Look what I have I had to work out Oh 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 Ha 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 Bro Have you guys seen anyone make jam before? Like literally what is that? What the f- La risa por dios No Qué fue ésto Qué fue ésto Nooo ¿por qué c'està la puerta? Pobre manito Esto en serio ¡Oh, Bruce, trinque! ¡No, no, no, no! ¡Qué joder! ¡Ah, pe... Dios mío, vato! Ahora me están gustando los búhos, por Dios ¡Hey! ¡Hazlo, hazlo mejor! ¡Hazlo mejor que puedes! Bueno, se está haciendo tarde ¡Buenas noches! Y bueno, chicos, espero que hayan gustado este video, por Dios Hay una parte que me ha rido mucho y otra parte que... Cringe, para mi gusto Pero bueno Yo soy Luis Gaspé ¿Qué estoy diciendo? Bueno, chiquillos Espero que les haya gustado este video No olvides suscribirse Deja el like si te gustó Y activa la campanita Para que YouTube avise que yo subí un nuevo video Yo soy Luis Gaspé Y nos veremos Hasta la próxima Adiosito Adios Música Música Música